Japón con jamón Este camino que estáis viendo es el que me tenía que hacer desde mi casa hasta la universidad todos los días hace cinco años y por una parte era como en plan mamá no quiero ir vaya pereza déjame durmiendo pero por otra parte estaba deseando llegar suena un poco raro esto que estoy diciendo pero pero tiene su explicación este es un vídeo que tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo estaba yo incluso metiéndome prisa no? y a ver algún caño de estos cuando subes el vídeo ya pero es que estaba esperando el momento justo sobre todo está esperando abril porque es justo en abril cuando empieza el curso universitario el curso escolar en japón así que acompañadme que os enseño mi universidad esta es la universidad de rikyo en el barrio de kebukuro una universidad la que estuve estudiando durante un año como estudiante de intercambio y como veis la fachada principal nada más entrar por la puerta es brutal tanto que hay escenas de series de televisión que se han rodado aquí dentro del campus de de kebukuro en rikyo bueno escenas anuncios también no sé es una fachada que tiene aspecto pues de edificio muy antiguo no así como muy clásico muy europeo pero luego el resto de edificios son bastante más modernos el resto del campus casi todo 90% se nota que es bastante más moderno rikyo como institución se formó o sea es bastante antiguo se formó en 1874 pero los edificios de este campus de kebukuro se inauguraron en 1919 o sea que estamos hoy en no sé cuántos de abril espera que lo mire estamos estamos a 13 de abril de 2019 o sea que se cumplen 100 años desde que se inauguró este campus y es por eso por lo que he decidido esperar para hacer este vídeo a 2019 para bueno así como una especie de homenaje no por los 100 años de rikyo de este campus es una universidad privada está entre las seis universidades líderes de tokyo es anglicana es una universidad cristiana incluso tiene una capilla enorme es bastante bonita y un club de estudiantes de gospel bueno no más datos vamos a entrar ahí en materia buena me han preguntado muchas veces incluso para el vídeo de preguntas y respuestas anterior también había alguna pregunta en plan cuando vas a hacer un vídeo explicando tu experiencia no como se entra en rikyo esto también lo han preguntado muchas veces como no es para acceder a una universidad japonesa como estudiante de intercambio pero esto depende mucho de vuestra universidad local de la que estáis estudiando en vuestra ciudad y las relaciones que tengan con universidad de japonesa o puede que no tenga ninguna relación entonces pues no hay convenio los requisitos y todo eso es que depende mucho de la relación entre ambas universidad personalmente con respecto a esto recuerdo que lo pasé fatal bueno no sólo yo sino todos los que estábamos optando a la beca y es que tuvimos que hacer dos exámenes de inglés primero uno pensando que será el que valía pero resulta que no valía entonces ya no teníamos tiempo para apuntarnos a otro teníamos que hacerlo el correcto nos daba como una semana por ahí o menos para estudiar y fue una auténtica locura o sea teníamos mucho estrés porque además teníamos que llevar también obviamente las asignaturas de nuestra propia carrera no entonces lo pasamos muy mal pensábamos que no llegábamos a tiempo también hay que tener en cuenta que era la primera vez que la universidad de sevilla mandaba estudiantes a japón no entonces estaba todo había un proyecto así como muy en pañales pero al final pues hoy el buen hacer de las oficinas de relaciones internacionales tanto de sevilla como de aquí de rickio hicieron bastantes esfuerzos y todo ha salido muy bien y por lo menos todos podemos contar experiencias de eso menos mal de hecho los primeros con los que tuve contacto de aquí de rickio fue con la oficina de relaciones internacionales no ellos son son bastante amables que te ayudan mucho te hacen de mucha guía los primeros días pues no hubo clases obviamente sino que eran como una especie de seminarios así como para servir de guía para enseñarte el campus como se usa el carnet de estudiante para la biblioteca el comedor cosas así de este tipo y me gustó mucho porque a cada estudiante de intercambio nos ponían uno o dos estudiantes japoneses voluntarios que eran como nuestros compañeros que nos iban a guiar y con esto quiero decir algo que también espero que os sirva a los futuros estudiantes que estéis pensando en venir a estudiar a japón oa cualquier otro país y es que en rickio por lo menos en rickio en waseda que son las universidades así que conozco hay programas para adaptar a los alumnos extranjeros que vienen como estudiante de intercambio hay alumnos que se prestan como voluntarios para organizar excursiones tanto en tokio como fuera de tokio para eso para integrar no a los nuevos alumnos que vienen de otros países o que piensan que cuando esté en japón no voy a poder conocer gente o no me atrevo a hablar o no sé japonés ellos te ayudan no hay además que hablan inglés está todo como muy adaptado está muy bien hay incluso clubs que se dedican a esto precisamente club de estudiantes universitarios que se han juntado para hacer como una especie de club mixto entre estudiantes japoneses y estudiantes de intercambio extranjeros y oye pues eso organiza actividades se conocen mutuamente y todo eso que de verdad no me canso de decirlo está muy bien o cualquier otro club porque es que hay club para todos después vamos a hablar de esto pero lo que quiero es que sirva para para animaros no que cuando estéis aquí no penséis vaya voy a estar solo ir de llanero solitario no funciona porque no no va a haber nadie que llegue y ahora está solo vamos a ser amigos eso eso no va a pasar tantas veces no como no le gustaría sino que eres tú el que tienes que poner ímpetu tienes que poner de tu parte y unirte a los clubes y buscarte un poco las habichuelas que no es difícil porque ya digo que la universidad la propia oficina de relaciones internacionales incluso pone bastante de su parte para integrar a los estudiantes extranjeros qué bonito los cerezos los pétalos todavía cayéndome por aquí hay un montón de oportunidades por favor aprovechadla no lo dejéis pasar porque el tren pasa una vez la vida que bonito los cerezos madre mía como caen los pétalos impresionante este sonido que recuerdos cuando se acababan las clases algo que no me esperaba de las universidades japonesas es la vida extra universitaria pero dentro de la universidad sobre todo el tema de los clubs los clubes pues bueno como su nombre indica pues son clubs son organizaciones de alumnos que se reúnen en torno a una actividad que les gusta hacer en común no simplemente se unen para conocer gente y poco a poco pues se van aficionando a esa actividad pero el caso es que lo de los clubes es una historia parte eso es un mundo aparte porque es que hay club para todo hay club de deporte yo por ejemplo formaba parte de un club de fútbol sala hay club de canto de música que yo por cierto también formé parte de un club de bandas de rock me encantaba se llamaba overall music y venir y ver de nuevo el cartel de overall music es como revivir un poco así el pasado no que tampoco hace tanto tiempo hace cinco años pero pero no sé es que tuve muy buenos recuerdos he visto también a miembros del club de 2019 de este año obviamente pues ya miembros de los que yo conocía pues no queda ninguno porque se graduaron ya todos es una pena hay más tipos de club sea y club de idiomas para aprender idiomas hay club de alpinismo de para cuidar niños pequeños es que yo que sé de aviación para bailar no 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 sé porque es que si empiezo pues no termino no no puedo dar todo el listado pero de verdad lo que se os ocurre incluso para aprender a dibujar manga y cosas así de ese estilo y como digo la vida extra universitaria me gusta mucho no porque estos clubes se reúnen una o dos veces a la semana ya no sólo para hacer las actividades del club no sino también para hacer pues excursiones o simplemente quedar o comer juntos o por supuesto ir a izakayas a beber porque eso parece que la norma eso tienes que hacerlo sí o sí no pero ya está bien yo aunque no bebo alcohol pero me gustaba mucho salir con ellos conocerle más en persona fuera fuera de la cancha de futbol sala no porque a ver y por lo que hace es jugar a futbol sala y no puedes hablar de otras cosas no no te da tanto tiempo pero no sé es un poco como convivir más más que hacer actividades más más que un club como el barça no más más que un club es convivir yo me acuerdo que los del club de música teníamos un sofá ya asignados no para convivir un sofá para nosotros y he ido a verlo y encontrarme ese sofá semi vacío sin ya obviamente los miembros del club no sé ha sido como un vuelco al corazón no me ha dado mucha pena ver ese sofá vacío con lo que estaba antes no todo llenos de fundas de guitarra de teclado allí alguno echándose la siesta dios mío que recuerda y es que de verdad cada vez que hablo del tema este de los clubes y eso me vienen muchos recuerdos a la cabeza y de hecho mi día favorito en la universidad fue mi último día que había los chicos del club de música y suena un poco raro no porque el último día supuestamente es el más triste pero para mí fue como como el que me di cuenta de la unión que teníamos no porque me organizaron una cena de despedida me dieron regalos en plan pues un collage con fotos nuestras y la firma y mensajitos de cada uno de los miembros del club muchos de estos miembros después de graduarse por trabajos han ido a otras ciudades de tokio y va a ser difícil volver a verlos y no sé bueno me está gustando mucho hacer este vídeo me está gustando y me está costando hay quienes me han preguntado también que fue lo que estuve estudiando aquí en rick y obviamente pues no podía hacer este vídeo sin hablar de las asignaturas estuve estudiando comunicación intercultural asignaturas que por supuesto pudiera convalidar con mi carrera de allí de españa asignaturas digamos equivalentes de alguna manera yo que sé asignaturas como historia de japón cultura japonesa sociedad política aunque realmente de política sólo tenía el nombre porque no estudiamos nada de política sino que eran más bien temas relacionados con el mundo laboral japonés también por supuesto asignaturas de comunicación intercultural y como no podía ser de otra manera japonés teníamos un programa de japonés bien guapo bien chulo gracias moto gracias y fue precisamente con este programa de asignatura de japonés con el que empezó mi pesadilla aquí en rick y además que fue bastante pronto porque durante la primera semana no sé qué día hicimos un test de nivel de japonés y bueno pues yo lo terminé y tal pero creo estoy súper convencido de que me metieron en un nivel muy superior al que yo tenía de hecho me pusieron en la misma clase que un amigo mío que tiene él tiene un nivel de japonés muy superior al mío y yo no sé cómo podía estar en la misma clase que él pero así comenzó mi pesadilla digamos que yo divido mi estancia en rick yo en dos unos primeros seis meses apoteósicos un infierno y unos segundos seis meses bastante bastante bueno donde todo mejoró muchísimo digo que esa primera mitad fue un infierno porque las clases de japonés yo me veía súper atrasado con respecto a mis otros compañeros yo tenía un nivel de gramática inferior yo leía muchos menos kanji mucho menos caracteres que el resto de mis compañeros sobre todo si me comparo con los compañeros chinos porque es que claro en su idioma y en el japonés pues hay muchos caracteres que son muy similares o son los mismos así que yo me notaba súper desplazado en clase y aunque mis profesoras de japonés me decía más tú en esto no te preocupes tú sigas sigue está sacando muy buenas notas los exámenes yo tenía mucha presión porque al llegar la siguiente clase sabía que me iba a volver a quedar atrás había comprendido lo anterior pero lo que venía ya me sonaba todo a japonés el chiste malo lo tengo que hacer en cada vídeo fue una locura y llegué incluso arrepentirme de haber venido a japón a estudiar pero sabéis que agradezco mucho esa primera presión inicial esos primeros seis meses infernales porque los siguientes seis meses me tuve que poner las pilas y cogí un nivelazo impresionante de japonés el cual pues he perdido bastante todo hay que decirlo y me sentía tan cómodo en mi nueva vida entre comillas que incluso mientras estaba estudiando empecé a trabajar a tiempo parcial en una cafetería y lo agradezco la verdad porque aunque algunos días tenía que levantarme a las cinco de la mañana para empezar a montar todo el tema de la cafetería trabajar y después al mediodía volver a dar clases aquí a Rikyo era un poco locura la verdad pero lo agradezco porque conocí así a mucha gente había muchos clientes muy amables no sé hice muchos contactos incluso un cliente me regaló esto fue increíble me regaló una camiseta de la selección japonesa y fue la de tras el terremoto la del plan que tiene aquí en el pecho ánimo japon me encantaba mi vida nunca lo diría un estudiante pero me encantaba mi vida de estudiante dejando un poco de lado las asignaturas en japonés el resto de asignaturas me encantaron y además estaba mucho más tranquilo aunque reconozco que al ser asignatura que estaban impartidas todo en inglés estaba al principio un poco hecho un lío no me enteraba mucho de lo que decían los profesores porque había profesores que tenían acentos a los que yo no estaba acostumbrado yo estoy acostumbrado al acento de eeuu pero había profesores una profesora de israel había profesoras japonesas también hablando inglés había un profesor de escocia no sé sí que al principio estaba un poco así perdido pero poco a poco pues le fui pillando ya el truco y ya me iba enterando más que nada también pues pedía los apuntes a otros compañeros y leía bibliografía extra y tal los compañeros de clase pues éramos alumnos extranjeros de intercambio o alumnos japoneses que se habían matriculado en estas asignaturas en inglés había un ambiente bastante internacional en las clases y bueno en general eran asignaturas muy interesantes solamente dos de ellas tenían exámenes había que hacer exámenes pero el resto era todo evaluaciones por trabajos y la verdad es que aprendí mucho más buscando toda la información elaborando los trabajos aunque fueran hechos en inglés pero aprendí más así con los trabajos que estudiando para los exámenes y es que en general eran asignaturas muy autodidactas no tenías tú bueno digamos que los profesores daban la clase subían al directorio de alumnos en internet los pdf toda la información y eso pero aparte tú si querías aprender más que lo necesitabas la verdad tenías que buscarte un poco las habichuelas tenías que buscar por ti mismo la bibliografía y la verdad es que así es como se aprende más se aprende de verdad y así fue como descubrí la biblioteca de varias plantas es que es alucinante y consejo si vais a estudiar al extranjero ya no tiene por qué ser japonés sino a cualquier otro país echad un ojo a la biblioteca de esa universidad porque es que hay material a tope por lo menos aquí enrique había un montón de material pues en japonés obviamente en inglés también pero también otros idiomas como francés o alemán creo que en español había poquísimo o no había nada pero aún así está muy bien porque aprendí un montón gracias a todo ese material y aunque no tenía que poder necesitarlo para las asignaturas me lo sacaba para leerlo en casa porque es que de verdad que se aprende un montón aprovechad esto me encantaría pillar la cámara y entrar en la biblioteca para enseñarosla pero es que ya no se puede entrar porque se necesita un carnet de estudiante el cual no tengo pero es que entre todo el material bibliográfico que había en la biblioteca y hacer trabajos en grupo con gente de varios países con japoneses y tal aprendí un montón es que es una experiencia que ya no es solo en el ámbito académico sino también en el ámbito personal es enriquecedor conocer tanta gente de tantas culturas cuando tú entras por esa puerta y ves la fachada lo primero que te llama la atención es esa enredadera verde parecía no estar en japón parecía no sé como un edificio pues así más de estilo europeo y sobre todo el comedor el comedor tiene decía una compañera de clase que tiene una apariencia como de las habitaciones que salen en las películas de harry potter no es no sé así como muy mágico todo pasamos muy buenos momentos ahí en el comedor pero aquí en este campus hay un par de comedores más que no son tan grandes no están tan chulos pero están muy bien servidos o sea hay platos pues hay de ramen puedes pedir ramen de tonkatsu de bueno yo que sé varios platos así diferentes pero yo casi siempre comía en casa porque bueno la tenía cinco minutos a pie de aquí así que pues comía con Yuko en casa y así aprovechábamos los dos para estar un rato juntos no así le contaba como me iba yendo en las clases de todas maneras si no os gusta la comida de la universidad venía a este restaurante de que arriba que está bastante bien muy barato muchas veces con algunos miembros del club de música todo esto de aquí arriba son restaurantes y como está al lado de la universidad pues suelen venir bastantes estudiantes no que a la hora de comer pues prefieren salir por aquí o si tampoco os gusta pues de todas maneras por todo este área hay un montón de cadenas de comida muy famosas no tipo hamburgueserías con binis yudon comida japonesa de un montón de tipos diferentes la verdad es que por oferta gastronómica justo alrededor de rikyo no será si queréis comer podéis comer bien y no sé ya no sólo la universidad sino en general vivir en este barrio me encantó aunque estuvimos viviendo durante un año yuk y yo en una casa súper pequeña como ya recordaréis del vídeo este que saldrá por aquí arriba pero aún así aunque estuvimos viviendo así tan apretaditos a mí me gustó mucho este barrio y creo que aunque es un barrio que no es turístico no tiene tampoco muchas atracciones turísticas pero merece mucho la pena es un barrio muy joven es un barrio que está lleno de vida lleno de universitarios y universitarios incluso aunque no haya clases hay gente que se va allí a rikyo a pasar el día es que es un sitio que queda muy buen rollo no está siempre lleno de estudiantes o de familias incluso que están paseando por allí no sé es un barrio bastante bueno es muy grande y da para mucho hay centros comerciales calles de tiendas enormes hay incluso también una zona de varias calles en las que hay algunas tiendas relacionadas con el manga con el anime con el cosplay no sé es como si unieras alguno de los mejores barrios de tokio en uno solo y te sale Ikebukuro sin duda ese año fue uno de los mejores años de mi vida y mi mejor año como estudiante no es que me encantaría estar repitiéndolo durante toda mi vida porque ya es que no solo la experiencia sino que también aprendí un montón de cosas no solo dentro del aula no solo dentro de la clase sino también de puertas para afuera no sé me sirvió mucho para para crecer como persona yo espero que este vídeo que mi experiencia ya ha servido de ayuda para conocer un poquito mejor la universidad o para dar incluso ese último empujoncito no que necesita alguien para decidirse ir a estudiar al extranjero si ir a pasar una temporada al extranjero ya no tiene por qué ser Japón sino cualquier otro país al final todo eso es enriquecedor para uno así que si os ha gustado el vídeo dale a like suscribíos y dale a la campanita que suele tolón tolón cuando subimos vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao